televidentes del canal jm televisión estamos aquí al frente de lo que en su momento sería una gran obra para vayupar en la mente del mandatario de turno de ese momento hoy lastimosamente lo vemos como un mamut como una mole de cemento que realmente no ha servido para nada se vienen podemos decirle con propiedad se vienen imputaciones serias de parte de la fiscalía para el señor es mandatario augusto daniel ramírez subía tuto el astuto pero también se vienen para juan pablo morón como secretario de obra y también para juan miguel lechuga porque se viene porque la fiscalía estuvo aquí en días pasado vino el director de fiscalía específicamente y no vino a inscribirse para el festival reyes reyes vino a buscar en reunión con el doctor palencia que es el director de fiscalía del departamento cesar se reunieron internamente y optó por llevarse la carpeta con toda la información del proceso de esta obra que está aquí como una defesión por eso decimos que se vienen imputaciones serias muy serias en donde nuevamente se le complicará la vida se le hará cuadritos al señor es mandatario augusto daniel ramírez subía si hacemos un recuento esta obra tiene una inversión allí donde la ven esta mole de cemento de 9 mil millones de pesos para poder continuar en una segunda fase se requieren 12 mil millones 12 mil millones que no vemos viable en manos del actual mandatario que no se preocupa por otras obras mucho menos si que lo irá a hacer por esta cuando primero no es de él y segundo no ha visionado terminar una obra como ésta en la noticia que registramos desde aquí las implicaciones que se le vienen entonces las imputaciones por parte de la fiscalía augusto daniel ramírez subía a juan pablo morón pero también a juan miguel lechuga en la noticia que registramos para noticias jm todos los televidentes que nos siguen en esta hora juan alberto españa